Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad les enseñare una serie de consejos o trucos que podemos aplicar en nuestro dispositivo iOS Como podemos ocultar las sugerencias de KeepTie Ok, para los que no sepan, KeepTie son aquellas sugerencias de palabras que nos da el teclado en la parte superior Como ven, ahí donde dice I, Ya, Yo ¿Cómo hacemos para ocultar esto? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es, observen al lado derecho o al izquierdo Que tenemos unos espacios en grises que no tienen nada Justamente arriba de la letra Q del lado izquierdo y arriba de la tecla borrar del lado derecho Observen que hay unos espacios en grises, ok Colocamos el dedo ahí en esos espacios y arrastramos hacia abajo Y eso hará que se oculte lo que son las sugerencias de KeepTie Y para mostrarla basta con arrastrar de abajo hacia arriba La rayita blanca que está encima de la letra Y Observen, la arrastro hacia arriba y vuelve y se muestra lo que son las sugerencias Otro truco es como podemos añadir fotos o videos rápidamente a lo que es la aplicación de mensajes que trae por defecto nuestros dispositivos iOS Para agregar una imagen o video rápidamente lo que tenemos que hacer es darle donde está el dibujo de la cámara Y observen que ahí automáticamente nos da una previsualización de las imágenes que nosotros tenemos en nuestro dispositivo Si queremos seleccionar una o varias basta con seleccionar una imagen y automáticamente fíjense que es la marca con un visto de color azul Si yo quiero seleccionar otra también la marco, si quiero otra también la marco y a continuación le doy enviar tres fotos y se enviarán automáticamente Otro truco que tenemos aquí en lo que es la aplicación de mensajes es al momento de enviar mensajes de voz Esos mensajes de voz tienen una particularidad que podemos eliminarlos o escucharlos antes de enviarlos No como en otras aplicaciones como WhatsApp cuando grabamos una nota de voz y soltamos el micrófono esa nota automáticamente se envía En este caso no es así, observe, yo dejo presionado lo que es y voy grabando mi nota de voz Observen ahí va grabando, pero si yo la suelto, observen que el icono se cambia a lo que es play ¿Para qué play? Bueno, para volver a escuchar que yo he grabado en esa nota de voz Observen que ahí se está reproduciendo y en el caso que yo no quiera enviarla le doy donde está el dibujo de la letra X O la X mejor dicho, y se elimina y no se envía Pero en el dado caso que yo quiera enviar la nota de voz, basta con deslizar mi dedo hacia la flecha que apunta hacia arriba Y esa nota de voz se enviará Otro truco que también podemos observar es como podemos ocultar los contactos recientes que aparecen en el multitarea ¿Ok? ¿Cómo podemos ocultarlo? Bueno, vamos a lo que es ajustes Aquí en ajustes vamos donde dice correo, contactos y calendario Y en la sección dedicada a lo que son los contactos, leemos donde dice en el sector de aplicación Si queremos que aparezca lo dejamos activado como está en este momento Si no queremos que aparezca lo desactivamos y observen, ya no aparecen esos contactos recientes Otro truco es la búsqueda en Spotlight Para acceder a esta búsqueda, básicamente arrastramos nuestro dedo de arriba hacia abajo en nuestro dispositivo Y se abrirá lo que son búsquedas en el iPad Que su nombre como tal es Spotlight Ok, aquí podemos buscar desde contactos, aplicaciones, música, video, fotografía, etc Solo basta con escribir el nombre de lo que deseamos y observen que nos sale Por ejemplo, por la W que tengo, Word, Wordpress, Wunderlist, etc Y también tengo contactos Si observan, también tengo contactos Entonces, es una forma práctica por si tenemos mucha información en nuestro dispositivo Para conseguirla rápidamente Otro truco también sería el de como podemos ver el uso de la batería Para eso vamos a lo que es ajustes, general, donde dice uso Y observen la primera opción que dice uso de la batería Aquí podemos ver que tanto gasto nos dan las aplicaciones en cuanto a lo que es la batería Ok, observen que en estas últimas 24 horas la que más gasto ha tenido para mi dispositivo Que en este caso es un iPad Ha sido la de Telegram Luego la pantalla de inicio y bloqueo Luego Facebook y así sucesivamente Y también nos da un recuento de los últimos 7 días Como observan, la que más batería me ha gastado ha sido la aplicación de Notability Ya que es la que uso para la universidad para hacer mis anotaciones Ok Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? En el dado caso que veamos que alguna aplicación que no utilicemos Y no esté consumiendo mucha batería Procedemos a eliminarla y listo Ahorramos mucho más batería en nuestro dispositivo Otra función interesante también que tenemos Es la facilidad que tenemos para personalizar las opciones de compartir Por ejemplo, yo voy a abrir una fotografía Y voy a configurar como quiero que aparezcan los botones de compartir Observen el orden Mensajes, correo, Twitter, Facebook, HoxSuite, Buffer, Google Plus, etc Ok, ese orden puedo modificarlo Y también puedo quitar aquellas aplicaciones que no quiero que me aparezcan aquí Para eso voy al final de la lista y le doy donde dice más Y aquí podemos activar o desactivar las aplicaciones que queramos que aparezcan Y también podemos modificar lo que es el orden Una vez modificado el orden, le damos donde dice ok Y observen que se cambia automáticamente Tenemos aquí Evernote, pero estaba desactivado Ahora lo procedo a activar y ahora sí aparecerá Observen Evernote Si yo no quiero que me aparezca, entonces lo apago Y puedo moverlo hacia lo último Para moverlo, mantenemos pulsado y seleccionado donde dice O mejor dicho, donde están las tres rayitas Y una vez finalizado toda la configuración Le damos donde dice ok Para que se guarden los cambios Esa es otra función interesante que nos puede servir mucho Otro truco es la de poder borrar los mensajes automáticamente Ok, para eso vamos a lo que es ajustes Y en la sección de mensajes Vamos a donde dice conservar mensajes Aquí podemos seleccionar entre estas tres opciones 30 días, un año o siempre 30 días significa por ejemplo Que si me llega un mensaje en estos instantes Ese mismo mensaje se borrará automáticamente 30 días después O si prefieren un año O si no quieren que elimine ningún tipo de mensaje Le doy aquí donde dice siempre Para que me conserve esos mensajes siempre Y sea yo el único que pueda decidir Cuáles elimino y cuáles no Ok, en mi caso lo dejaré en 30 días Otro truco es la función de Hey Siri Que se activa solamente cuando el iPad está conectado a lo que es la corriente Ok, le decimos Hey Siri Y se activa lo que es Siri Y podremos realizar la búsqueda de lo que deseemos Ok Bueno amigos esos son algunos trucos que les traje por el día de hoy en este corto video Espero les hayan gustado y recuerden que si es así Darle like, suscribirse y dejar sus comentarios Hasta una nueva oportunidad